Y son 34 Diana Rojas, la niña que de 15 años que había desaparecido el pasado 29 de mayo. Este año acaba de ser encontrada y vamos a pasar de inmediato con el detective jubilado de la Policía de Los Ángeles. Moisés Casillo que se encuentra con la madre de esta jovencita y esta noticia que está transcurriendo ocurriendo en este instante. Pasemos de inmediato. Moisés Casillo, cuéntanos primero que nada, detective, ¿cuál es tu teoría con respecto a lo que pasó con Diana? Y nos gustaría escuchar de su mamá de inmediato, Elizabeth Gonzaga. Mira, desde un principio, Unificio 34 ha estado apoyando a esta familia desde un principio y hoy cuando hicimos la conferencia de empresa, yo comencé con una oración, pediéndole a Dios que escuchara nuestra oración y que podamos encontrar a Diana pronto y sana. Y ahorita estamos anunciando que ahorita, hace cinco minutos, el Departamento de la Policía de Los Ángeles la encontró en la área de 101-105 y Figueroa. Y aquí está la reunión, aquí conmigo está la mamá. Y estamos contentos por el apoyo de la Policía de Los Ángeles y el apoyo de la comunidad porque de veras fue la deferencia de que dieron las noticias, dieron el deporte y gracias a Univision y a todas las empresas por su apoyo. Bueno, y definitivamente que hace unos instantes, de hecho en el noticiero a las seis habíamos pasado esta historia como acaba de mencionar Moisés y tenemos a Elizabeth Gonzaga, la madre de Diana. Por favor, tenemos tantas preguntas y sabemos que hay mucha emoción. Primero que nada, ¿qué sientes? La acabas de ver, acabas de tocar, acabas de abrazarla. ¿Cómo se siente en este momento? Me siento, me siento muy feliz. Estoy acá, estoy de acuerdo. La verdad, gracias a todos, porque gracias a Dios pude lograr que mi hija, pude lograr tenerla en mis brazos, pude lograr verla. Es algo que no sé cómo explicar, pero es algo muy bonito y mucha felicidad, la verdad, de tenerla. Ya era algo insoportable no tenerla aquí con nosotros. Indiscutiblemente que sí. Estamos teniendo algunos problemas con respecto al audio, señora Gonzaga. Cuénteme, ¿qué le dijo su hija? ¿Qué siente en ese instante que estamos viendo ese video de ese abrazo tan emotivo, ese abrazo tan obvio de una madre a su hija que no ha visto desde el 29 de mayo? Pues sí, no ha dicho aún nada todavía, pero que esté bien y que Dios me la haya regresado sana y salva y que es lo que yo quería, solamente que me la regresaran. Y aquí la tengo, gracias a Dios y gracias a todo que está aquí mi hija, la verdad, gracias. Bueno, ustedes lo están viendo, Univisión 34, tal y como estuvo ocurriendo hace solamente unos instantes, más de 30 minutos. Señora Gonzaga, cuénteme, ¿cómo vio a su hija? ¿La vio delgadita? ¿La vio cansada? ¿Cómo la vio? La vio delgada, no es la misma que como yo la miré la última vez, está delgada, está diferente, está cansada, se mira de caída, pero gracias a Dios que está conmigo, es lo que me importa, que está con nosotros y que podemos tenerla y que podemos abrazarla y que ya no vamos a sentir este dolor que estábamos sintiendo. Veo que ustedes estaban dándole apretones de mano a la policía de Los Ángeles, a los oficiales que respondieron a la escena, que por cierto, entiendo que ustedes hablaron con la policía de la ciudad de Long Beach y la ciudad de Long Beach, la policía, por ejemplo, no respondieron a pesar de que este reporte se había iniciado con la policía de Long Beach. Sí, es así, Oswaldo, los oficiales llamaron al watch commander, al teniente o sargento de la policía de Long Beach, para avisarles que ya la encontramos, para que ellos vengan a tomar el reporte que ya se encontró, dicen que no van a venir, que no es necesario. Y es algo muy triste que el departamento de la policía de Long Beach es un principio que no ha tomado interés en este caso y yo no sé por qué, eso me da mucha tristeza. Pero nosotros sí hemos tomado interés en este caso desde el principio, como lo había mencionado Moisés Castillo. Diana Rojas, de 15 años, desapareció el 29 de mayo. Al parecer fue captada por una cámara de seguridad subiéndose a un vehículo BMW y desapareció. Y por supuesto que hasta hoy que la venimos a encontrar, después de que se hizo este reportaje casualmente, hoy a las seis de la tarde, Noticias Univisión 34, donde la señora González imploraba a quien tuviese a su hija, que tuviese una pista del paradero de Diana, que por favor lo diese a conocer. Hablemos un poquito sobre cómo llegó Diana ahí. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a de qué manera llegó ahí a la 105 y a la Figueroa? Bueno, eso todavía se está investigando, pero se sabe que ella pidió auxilio a una señora y esa señora que ella se contactó, esa señora ya vio el reporte de las noticias, ella fue que marcó a la policía 911 y conectó a la policía con Diana. Y ahora aquí estamos. Aquí está el papá. La señora González, la señora González, si se encuentra, ahora no tenemos acceso a Diana, todavía no hay una oportunidad que pudiésemos conversar con Diana para nuestros televidentes que nos están acompañando. Esto es en vivo y en directo, tal y como está ocurriendo en este instante allá en el sur de Los Ángeles. ¿Está Diana disponible para conversar con nosotros? Está aquí, pero ella no quiere hablar ahorita porque es algo muy triste, muy difícil, pero ella está aquí. Aquí está el papá, si quieres preguntarle al papá. Cómo no, al señor Plácido Rojas. Señor Rojas, por favor, cuéntenos, esta es una experiencia, primero que todo, es un milagro que su hija esté de regreso. Sabemos que estadísticamente muchos jóvenes de esta edad desaparecen en este país y tristemente no son encontrados, definitivamente no tan rápido, aunque ha sido una eternidad para ustedes casi dos meses. Señor Rojas, cuénteme, ¿qué está sintiendo en este instante? ¿Cómo vio a su hija? Ahorita yo miro a mi hija de caída, más delgada, pero lo que nos queda es la satisfacción, el milagro de Dios que nos ha hecho reencontrarnos con nuestra hija, al detective Moisés que nos ha apoyado en todo, al canal 34, su canal que nos ha apoyado desde el principio. Les doy las gracias también a los oficiales Guzmán de la Policía de Los Ángeles, al Policía Pérez, son los que me ayudaron y se contactaron conmigo, que mi hija ya estaba en manos de ella. Señor Rojas, quiero que sepan que en este instante, Moisés, también quiero que sepan que estamos recibiendo una cantidad, una avalancha de mensajes de personas de la comunidad que le están dando las gracias, obviamente al creador, obviamente al señor Castillo por haberse involucrado, por supuesto, a la Policía de Los Ángeles y a este canal, su canal 34, que ha estado trabajando incansablemente para cerciorarnos de que Diana regresara de nuevo a casa, Moisés. Sí, Oswaldo, también hubo un oficial de la Policía de Los Ángeles que le llamó a la familia después que ese oficial de la Policía de Los Ángeles vio el reporte de Diana en las noticias, él tomó la iniciativa de llamarle a la familia para apuntarle más datos y él dijo, yo voy a mandar las imágenes y los datos de Diana a todas las patrullas aquí en Los Ángeles para buscarla y así fue que la encontraron. Fíjate, una hora después que ese oficial de la Policía de Los Ángeles, yo voy a averiguar quién fue, pero le doy gracias a Dios por ese oficial que puso atención, él reconoció las faltas del Departamento de la Policía de Long Beach y él se metió para ayudar a la familia y eso es lo que estamos hablando. Hay héroes en la policía que de veras están ahí para servir a la comunidad y estamos muy agradecidos por esos oficiales. Moisés, me gustaría insistir, no existe la posibilidad de que Diana, sin mostrar el rostro, tal vez de espaldas, diga un mensaje a la comunidad, a tantas personas que se involucraron en su búsqueda, que estuvieron trabajando, como tú acabas de decir, incansablemente, un mensaje de agradecimiento nada más. No queremos hacer preguntas incómodas, solamente queremos que ella tenga la oportunidad de agradecer a la comunidad, a todas estas personas que están enviando mensajes, un agradecimiento. Sí, ella está aquí. Ok. Diana, ¿hablas español? Sí. Ok. Diana, ¿hay un mensaje que quieras decirle? Esto es, en este instante, lo que le quieres decir a toda la comunidad que participó en esta búsqueda para encontrarte. ¿Quieres decir algo al público? ¿Quieres decir algo al público? Gracias. Gracias. If you want to say it in English, I can translate Diane. Thank you for the support. She said thank you for the support. Gracias por su respaldo. Ok, ¿qué más quieres decir? ¿Estás contenta de estar con tu mamá y tu papá? You're happy to be back with your parents. Yeah, I'm happy. And lastly, how, how, it must have felt like an eternity for you. Yeah. Bueno, ahí tienen ustedes las palabras. Obviamente, esta es una niña que ha estado afuera de su casa por los últimos dos meses en exclusiva, en directo. En este instante, tal y como está pasando, Diana Rojas, que desapareció el pasado 29 de mayo, acaba de ser encontrada el detective Moisés Castillo, ex-detectiva de la Policía de Los Ángeles, ha participado con nosotros, al igual que su mamá, Elizabeth Gonzaga, Plácido Rojas y las palabras muy escuetas de Diana Rojas, que nos acaba de divulgar, básicamente, que está feliz de estar con sus padres. Obviamente, hay muchas cosas que están pasando en su mente en este instante, en su corazón. Es una chica que ha estado desaparecida de sus padres por casi dos meses. Obviamente, ya necesita todavía aclimatarse a todo este cambio, pero Noticias Univisión 34, en vivo y en directo con ustedes. Tal y como hemos seguido la historia desde el principio, aquí estamos trayéndoles a ustedes lo que pudiese ser un final feliz, Moisés. Sí, muy agradecidos porque, de veras, es un milagro de Dios. Y si usted tiene un hijo o una hija que está desaparecida, no se dé por vencido. Pide a Dios que haga el milagro y Dios sí contesta nuestras oraciones. Y yo le digo un mensaje a Diana que ahora ella se ganó un tío nuevo, tío Moisés. Y le vamos a apoyar con consejería, con mucho apoyo y mucho amor, y va a seguir adelante. Ahí tienen ustedes las palabras de, como se dice él, el tío Moisés, de Diana Rojas. Mientras vemos esas emotivas imágenes de la familia abrazándola, su mamá, su papá, todos vistiendo camisetas desesperadamente, tratando de encontrarla por todas partes, indagando, obviamente, las calles de la ciudad de Los Ángeles. Desde apareció en la 105 y la Figueroa, los oficiales Guzmán y Pérez recibieron un agradecimiento particular de parte de los padres de Diana al haberse reencontrado con su hija. Y estas son imágenes en vivo. Esto es lo que está pasando en este instante en el sur de Los Ángeles. Y Noticias Univisión 34 se lo trae a usted en vivo y en directo. Me tengo que sacar los lentes porque, la verdad, hay muchos detalles que tengo que recordar y también agradecer no solamente a todos ustedes en la comunidad que se han unido a esto. Hemos visto sus comentarios. Queremos reconocerlos y agradecerles a todos ustedes por la participación que han tenido para ayudar a esta familia. Una familia que estaba atravesando unos momentos muy difíciles, muy, pero muy complicados. Y los mensajes de estas personas, por supuesto, agradecido con todos ustedes. Esta noche a las 11 sobra decirles que vamos a tener completamente esta historia, completamente desde el principio hasta esta reunión que ustedes acaban de ver con todos los detalles, las palabras emotivas de Diana, muy pocas, pero muy, muy significantes. En lo que se refiere a una jovencita de 15 años que se acaba de reunir con sus padres después de haber desaparecido y, por supuesto, la historia de cómo ocurrió todo esto lo vamos a tener más adelante a las 11 de la noche. Gracias a Moisés Castillo por estar con nosotros en vivo en el auditorio de KMX, Televisión Canal 34, Los Ángeles. Y, por supuesto, al padre, al señor Plácido Rojas y a la señora Elizabeth Gonzaga. Y, por supuesto, a Darían Rojas y bienvenida a casa. Yo soy Osvaldo Borrada. Los esperamos en Punto de las 11. Gracias.